Yo no soy de estos vagos, soy de arbolito Lugar de mis amores, pueblo chiquito Es un pueblo chiquito, como les digo Que aunque me encuentre lejos, nunca lo olvido A la huella, a la huella, camino largo Está lejos del pago, es muy amargo A la huella, a la huella, por todo el camino Se me quita de mi pueblo, eso es lo lindo Se me quita de mi pueblo, eso es lo lindo El que quiera distancia puede ir andando Y el que quiera gerencias, peguese al pago Cuando estaba en mis lares, andar quería Y ahora por volverme, ¿qué no daría? A la huella, a la huella, entre las manos Y de entre en despacito, como jugando A la huella, a la huella, entre los dedos Y de entre en como guapos, al entrevero Y de entre en como guapos, al entrevero Y de entre en como guapos, al entreverme Y de entre en como guapos, al entreverme Y de entreverme